Te creía que no venía, te has podido dar tremenda acogía, si tú pensabas que no llegaba Dímelo corillo que es la que hay mi gente y bienvenidos a un nuevo unboxing Antes de nada espero que disfruten de este video, no olvides que si no estás suscrito Suscríbete al canal, dale like, comparte con tus padres para que cuando vuelvas a subir otro video Hey, te puede llegar la notificación y estés al tanto Este video corillo es traído por la gente de Vetro, la cual me enviaron el CPU Cooler RGB Darkstorm Aquí van a poder ver la cajita, este video va a ser rápido corillo como siempre Porque vamos a hacer otro video dándole opinión y unas fotos mostrándolo montado en la PC ya Así que vamos a abrirlo aquí rapidito, tiene su plastic para protegerlo Como siempre tiene sus instrucciones que no las leemos Y aquí está el producto que tú querías ver Lo estoy viendo como que es polvito lo que tiene Tiene 9 fans, 2, 4, 6, 8 y 9 exactamente Esto tiene una RGB lights aquí y acá también por el otro lado Tiene duals Como pueden ver, tenemos aquí el cabecito, vamos a ver que más trae El estanque para ponerlo aquí Y... Si, no puede faltar esto Los tornillitos ¿Qué más tiene la caja corillo? Literalmente nada más, aquí están viendo ahí Ahí está la caja Pero nada corillo, como dije, este va a ser un unboxing bien rápido Les voy a mostrar algunas fotos de cómo es que se ve Para que puedan ver Y una pequeña información sobre el producto en la descripción Como dije, muy pendiente porque ya la PC está casi, casi lista Lo único que nos falta montar es lo más difícil corillo Que es para encontrar ahora mismo Y es un video graphic card Como todo el mundo sabe, no se consigue Y eso nos tiene a nosotros ya como que Y está todo ahí corillo Pronto van a ver otro unboxing de otros productos que me han enviado Unos productos que también yo compré Y nada, espero que disfruten de esto Y los futuros videos Así que nos vemos Recuerden que videogaming is not a crime Y nuevamente quiero darle las gracias a la gente de Vetro Por enviarme este CPU cooler Darkstorm RGB Así que corillo, nos vemos en la próxima Peace out